La vida de la persona puede cambiar en un segundo, pero aquí, ahora, ahora, tenemos 5 minutos, y 5 minutos, con el Rabino Yehiel Seide, de la comunidad Biala Center, en el sur de la Florida, y Rabino de todos ustedes, hoy vamos a estar dando una clase de Torah muy especial, y el tema de nuestra clase es, creo que se me ha olvidado, no, no se me olvidó, es olvidar y recordar, y hay que hablar un poquito de los olvidos, se dan en todas las edades, y las personas podemos olvidar por muchísimas, muchísimas razones, a partir de los 50 años, básicamente, las cosas más frecuentes son, pues el envejecimiento, el envejecimiento cerebral se inicia a partir de la década de los 40 años, es más lento el aprendizaje, y el recordar, por ejemplo, es frecuente decir, lo tengo en la punta de la lengua, pero no sale, o, por ejemplo, ¿para qué es que vine? o si a veces digo, ¿dónde, dónde ejen las llaves? ¿dónde ejé esto? ¿dónde ejé el otro? Ah, aquí está, bueno, sin embargo, con un poco de tiempo y esfuerzo, la persona recuerda, y los olvidos no repercuten en nuestra vida, o sea, no son tan fuertes en nuestro funcionamiento, sin embargo, si los olvidos se hacen cada vez, pues, más, más violentos, literalmente, hay que tomar una evaluación, o sea, hay que saber lo que nos está pasando, un despistaje de memoria para determinar la causa del olvido. El déficit de atención, lo que es el trastorno que arrastramos desde la niñez o juventud, son los que nos llaman distraído, o, por ejemplo, has escuchado que siempre está volando en las nubes, o predomina la distracción, olvidos sobre todas las cosas que no son importantes para la persona, pero cuando recuerda bastante bien y tiene gran concentración, son aquellas cosas que en sí le interesa, o te motiva, o le interesa a la persona. Sin querer proteger tu memoria, cuida de no caer en la trampa del mal de ojo, es muy malo caer en el mal de ojo, esto lo dice Rabinachman, esto genera la muerte del corazón y le da fuerza al poder del olvido, el mal de ojo. Bueno, ahora vamos a hablar lo que es la ansiedad, o lo que muchas personas llaman el estrés. La ansiedad son preocupaciones, problemas, conflictos, pueden hacer que nuestra memoria falle, nuestra actividad mental está central en el problema y cómo resolverlo, usualmente estos casos se acompañan, obviamente, de depresión, aunque hay algo muy interesante sobre la depresión, porque la depresión es una falta, literalmente, de interés de las cosas de Dios, o sea, no puedes comprender cómo es que las cosas te pasan a ti y es una autocompasión de la misma persona y eso se vuelve un tipo de idolatría. Cuando la depresión es muy grande, muy intensa, puede causar con problemas de memoria y estos casos se le conocen como pseudomencia. En los casos de pseudomencia, o sea, lo que es falsa demencia, al remitir el cuadro depresivo, usualmente cesan los olvidos. Sin embargo, no siempre es así. Hay casos en los que los cuadros depresivos mejoran y se quedan los olvidos. Los problemas de memoria, por ello, es importante hacer una evaluación especializada tempranamente y hacer el seguimiento del caso para hacer el diagnóstico a tiempo y dar el tratamiento adecuado, la cual es estar agradecido a Hashem por todo. La juventud y la adultez temprana son las etapas donde se presentan con frecuencia la depresión por primera vez. Sin embargo, existe la depresión de inicio tardío, o sea, al inicio después de los 50 años, por causa con olvidos y que en mucha frecuencia derivan de la demencia, lo más frecuente como se llama el Alzheimer, que es muy famosa esta enfermedad. Pero vamos a hablar de las bendiciones estrictas. No estamos hablando del olvido, pero ahora vamos a hablar de las bendiciones estrictas de aquellas que no se olvidan. Y esto es lo que encierra el mensaje de la parasha de Ayhi, que comienza en el capítulo 47-28 en el libro de Bereshit o Génesis. Y esta es la parasha Hazak también, o sea, el parasha del esfuerzo, el cual comenzaremos después de esta parasha, comenzamos con el libro de Shemot y o Éxodo. Pero me gustaría hablar antes de este tema, quiero hablar de la parasha Miketz, porque va con este mismo tema. Y aprender de los patriarcas, del patriarca Jacob en este caso. Al cual algo muy interesante pasó con nuestro patriarca Jacob. Él estaba listo para bendecir a los hijos de Yosef, conforme esta parasha Miketz, o sea, a Manashe y a Efraim. Manashe proviene de la frase, que quiere decir que está en Bereshit 45-51, que quiere decir que el eterno me dio fuerza para olvidar todos mis problemas. Y la palabra Efraim, del nombre, ¿verdad? Proviene de la palabra que está en 4152, el versículo siguiente. El eterno me dio la fuerza para crecer y triunfar en el país de mi inflicción. Así que Yosef le dijo a Manashe que era el primogénito que se parara del lado derecho, ¿verdad? Y a Efraim, el más joven, que se parara del lado izquierdo. Y Jacob no le dijo, no, esto está mal. No, no dijo eso. Está bien, o sea, lo dejó. El primogénito es el primogénito y tiene que estar, pararse a mi lado derecho. Y el segundo, cuando cruzó las manos, puso su mano derecha sobre Efraim y su mano izquierda sobre Manashe. Así que, pues, vamos a ver qué estaba pasando. O sea, él estaba, sabía que Yosef le estaba haciendo lo correcto, pero sin embargo, él cambia las manos. Porque eso, obviamente, el derecho va, el primer eterno va a la derecha y el otro va a la izquierda, pero él cambia las manos. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno, vamos a abrir nuestros corazones. Entonces, lo primero, que una persona que tiene que hacer al servicio al Eterno, cuando sirve a Hashem, es que realmente tiene que olvidar todo lo que hiciste mal. Así como lo mencioné. Por ejemplo, Manashe, cuyo nombre previene a la palabra Nashani. Nashani es olvidar. Bahu Hashem es una gran virtud olvidar en este caso. Manashe fue el primero y él fue 100% el primero en salir. O sea, fue el primero. No hay equivocación. Yacaba decía, no estoy negando que él vino primero, pero quiero conectarlos hasta el final, hasta el nivel del final. Al final de los días. Bueno, es verdad, del principio Manashe era muy importante. Primero tiene que olvidar. Y si comienza a recordar antes del final, imagínate, esto no es bueno. Tienes que olvidar mientras estás en el principio o en el medio. Pero luego, si llegas al final, y este es el nivel de Fraim, cuando llegamos al final, y uno tiene que recordar todo el nivel de Fraim. O sea, pero estos amigos, esto es un tipo diferente de recordar. Esto es muy diferente de recordar. Solo para decirnos de una manera muy hacia afuera, muy simple, aunque no estemos a ese nivel todavía, vamos a imaginarnos, o imaginémonos, que se le puede decir a un judío, se le vaya a decir a un judío, ¿verdad? Que salga, que haya salido de Auschwitz. Que creo que vamos a decir, creo que para una persona, vamos a hacerlo más simple, para una persona que vaya a Yed Hashem, o sea, al Museo de Holocausto en Israel, sería fuerte de olvidar por un tiempo esa visitación. Ahora, si ahora imaginemos que usted está criminando alrededor, pensando todo el día sobre Auschwitz, no sería capaz de soportarlo. Eso es terrible. Y yo, y si ahora soy yo tijera, tienes que olvidar un poco a Auschwitz, a una persona que ahí está en Auschwitz, esto terrible sería desgarrador, sería terrible para la persona. ¿Cómo puedo pronunciar yo unas palabras así? Sería incluso una blasfemia decir algo así. Pero ahora, por lo contrario, una persona puede seguir viviendo, por ejemplo, este judío tiene que olvidar un poco. Pero por el otro lado, ¿cómo puede olvidar? Lo que, pues, Mamesh, es lo que no se permite olvidar, no se puede permitir olvidar que una persona estuvo en ese lugar. Pero sin embargo, tiene que olvidar un poco. Así que la respuesta es así. En el nivel del principio, olvídalo. Pero al nivel del final, no se puede olvidar nada, nada, pero nada, nada, nada. Ahora, hay ciertas cosas en la vida que tengo que olvidar. Es mejor para mí olvidar estas cosas, pero esto es solo antes que me arregle a mí mismo. Ahora, después de arreglarme, no tengo derecho a olvidar nada, porque miro hacia atrás y me doy cuenta de que todo hice mal. Fue parte de esta gran edificación, esta gran edificación que ha venido a ser mi persona. Ahora, ¿cómo podría olvidar eso? ¿Cómo puedo olvidar eso que me ha ayudado a edificarme? Ahora, déjame preguntarles algo. En un nivel muy alto, ¿crees que los errores son tan malos? O sea, voy a pensar que los errores de mí mismo son tan malos. Imaginemos, imaginémonos, perdón, que no hay tal cosa como los errores en el mundo. Vamos a pensar que no hay errores en el mundo. La camarada dice de Getín 43a, Realmente no se puede aprender hasta que uno no comete errores. Así mismo, usted puede ser un gran médico o un gran físico o un gran matemático o un gran ingeniero por solo recordar la información del libro. Pero cuando se trata de su propia alma, cuando viene su propia identificación en las profundidades de su ser, los reales de la vida, en lo más íntimo es otra cosa. Ahora, ¿por qué es que todas las cosas llevan tanto tiempo en el mundo en hacerse? Pues no será porque no hemos hecho suficientemente el bien o es porque no hemos cometido suficientemente errores. No hemos hecho tantos errores. Ahora, esto es impresionante, mis queridos. Tenemos una extraña sensación de que estamos acercándonos al final. Ya estamos tocando las puertas para recibir al Meshiaj. Pero no ves a la gente haciendo más bien. Todo lo contrario. Ves a la gente haciendo más y más errores. Esto es impresionante. Es que balde, ¿no? ¿Qué enseñanza? ¿Qué enseñanza es esta? Mira a tu alrededor y todo lo que ves son errores. Todo está tremendamente profundo. Todo esto son errores. ¿Podemos comprender un poco ahora? Ahora, vamos a, por ejemplo, a dar un ejemplo. Digamos que conozco a un joven que conoce una jovencita muy guapa en el metro. ¿Verdad? Se prepara, se encamina a ella y le pregunta y le pregunta cuál es su nombre, dónde vive y su número de teléfono. Bueno, perfecto. Ahora, esto es tremendo. Se lo da. Siente todo, se siente todo un conquistador. Todo un genio. Se acuerda de ella, del número. El día siguiente la llame. ¡Hey, Sara! ¿Cómo estás? Soy tu amigo del metro. Por ejemplo, se dedicen a conocer. Una semana más tarde se involucran. ¡Más alto! ¿Verdad? Ya. ¡Fauhacher! Una linda historia, muy linda. Muy bien. Pero esto no es tan elevado como lo que quiero decir ahora. Ahora, imagina que conoce a este chico o a la chica, lo mismo, y ella le da su número, pero él no recuerda en esta ocasión exactamente el número que le dijo. Así que no lo ponte ni en la mano ni nada. Así que, durante día y noche, este muchacho Mamesh está, prueba cada combinación de números bajo las estrellas. Más difícil que jugar la loto. Bueno, está hasta el punto de renunciar, pero un día, por locura y por renuncia, marca el número correcto y Sara, y Sara exactamente le contesta el teléfono. Baú Hachem. Imagínate. ¿Ves lo que pasó? ¿Cómo es que supo el número en la forma en que necesitaba esta chica, Sara? Esto es otra cosa. Esto es completamente que valde, impresionante. Es un tipo de conocimiento diferente. Puedes imaginar cuando este chico y Sara estén bajo el pie de la bajo la jupa y le digan, olvidémonos de estos 10 años que trataste de averiguar mi número. ¿Qué va a decir? ¿What? ¿Cómo me voy a olvidar todo el sacrificio en que pasé? ¿Cómo se puede olvidar todas esas veces que marqué el número equivocado? Y Sara no cambió el teléfono. ¡Qué impresionante! Después de 10 años. Esto es, de hecho, como llegó a Sara, ¿verdad? Ahora, no solo se tiene derecho a olvidar todos los 10 años de números equivocados, sí. Él no tiene el derecho a olvidar incluso uno de esos miles de intentos. Eso sí no. Cuando hacemos lo que es el Davan de Musab, en Rosh Hashanah decimos, Kisoherkol Hamishkahos Atah Que el Eterno recuerde todo lo que se ha olvidado. Pero, hay una pregunta, ¿pero acaso no es que el Eterno es obvio que Dios recuerde todo? El Eterno se recuerda todo porque Él lo hizo todo. Esta frase tiene tal vez millones de significados. Millones. Pero, para el momento quiero traducirlo de esta manera que hizo Kisoherkol Hashmir Cajot Atah. Cuando realmente estás frente al Eterno entonces es cuando recuerdas todas las cosas que suponían que debían ser olvidadas. Ahora, había tantas cosas que tenías que olvidar mientras ustedes que estaban encaminando a, por así decirlo, llegar al Eterno, entonces cuando Mamesh te paraste ante Él y te recuerdas todo, no se te puede olvidar absolutamente nada. ¿Cómo podría ser esto? Olvidado. Te pasa a ti, le pasa al mundo, al mundo entero y cómo puedes olvidar esto. Así que, una de las formas para obtener este tipo de olvido de cuando te pasas delante de la presencia y puedes decir todo, es el ojo porque todo entra hacia el ojo. Es más rápido el ojo que inclusive la boca. El ojo es one, two, three. La boca después reacciona conforme lo que ve el ojo. El mal de ojo puede presentarse en diferentes maneras. La gente puede sentir envidia, el triunfo de sus amigos y entonces mirarlos mal con este mal ojo. Esto puede manifestarse también de diferentes maneras. Debes ser cauteloso y nunca envidiar a nadie. Literalmente, no puedes envidiar a nadie. El santo medito es, sea para que te libre del mal de ojo, tienes que rezarle mucho. Y si alguien te mira a ti con el mal de ojo, que te faltan las fuerzas para literalmente salirte de ahí, sabes lo mejor que puedes decir, corre y escápate de ese lugar. Debes cuidarte de no hablar mal de nadie también. Hablar maliciosamente y de manera degradante y muy dañino para la memoria. Esto es terrible para la memoria cuando hablas de alguien. El trabajo sobre uno mismo y el esfuerzo para estar alegres ayudan a desarrollar una buena memoria. Así que mis queridos, ¿quieres tener una buena memoria? Bahu Hashem, hay muchos méritos para obtenerla. Te dicen que puedes tomar una cucharadita de aceite, como también no te limpies las manos, se sequen las manos con la ropa, son segulas para no tener el olvido, pero lo más importante para no tener el olvido es tener un buen corazón. Bahu Hashem, una boca limpia y un ojo bueno. Que el Eterno te bendiga, te guarde, te santifique en esta hora. Amén, ve Amén. 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 Amén.